Caetán Álvarez de Toledo, en un discurso que dio recientemente en Apoya a Venezuela, retrató al presidente del gobierno Pedro Sánchez como a un dictador o camino a convertirse en haciendo el paralelismo precisamente con Nicolás Maduro y con el chavismo. Y paralelamente, por el otro lado, en X, Rosa Díez publicó unas declaraciones muy contundentes donde declaraba que Pedro Sánchez es un psicópata. Y además, como contestación al hilo abierto por Rosa Díez, una usuaria de Twitter publicó los recortes de un libro de Iñaki Pinuel que retrata las características principales de un psicópata. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a revisar toda esta información y vamos a especular hasta qué punto todo esto refleja la personalidad de Pedro Sánchez y sus características. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. La verdad que entre Caetán Álvarez de Toledo y Rosa Díez, vamos, extraemos una conclusión de que si no ceñimos a lo que ellas piensan de Pedro Sánchez, podríamos estar hablando de un dictador psicópata. ¿Va a ser así? Bueno, nos serviremos también de las páginas del libro de Iñaki Pinuel que ha publicado una usuaria de Twitter retratando precisamente en esas páginas a Pedro Sánchez, ¿no? Veremos, vamos a analizarlo todo paso por paso. Vamos a iniciar primero con las declaraciones de Caetán Álvarez de Toledo. Y ya para acabar, una última lección que creo que es importante también para los españoles, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de vosotros de la lección venezolana, no? La experiencia vuestra yo creo que nos permite meditar sobre una cuestión clave, probablemente de las cuestiones más importantes contemporáneas, que es, ¿qué es una democracia, no? Y cómo se destruyen las democracias y, por tanto, cómo hay que defenderlas. Mucha gente dice, si hay elecciones, pues entonces no es una dictadura, ¿no? Pues eso no es verdad. Votar es una condición necesaria e imprescindible, pero insuficiente de una democracia. Hay gobiernos que ganan democráticamente en las urnas y luego destruyen las democracias desde el interior. Son lo que yo llamo hace tiempo los burros de Troya de la democracia. Por eso no ennoblecerlos con lo del caballo, pero en fin. Que se disfrazan de demócratas para destruir, erosionar, socavar la democracia desde el interior. ¿Y cómo detectamos a un burro de Troya de la democracia? Pues en general, como no pueden gobernar por adhesión, intentan gobernar por odio. Es decir, generando suficiente odio en la sociedad de una mitad contra la otra. Levantan muros entre los ciudadanos. Su fin es el poder absoluto, el medio la polarización. En segundo lugar, atacan a los contrapoderes, a los jueces, a la oposición, a la prensa libre. Es decir, en una fake democracia de este tipo, hay contrapoderes en fachada, pero son de cartón piedra. Son falsos. En tercer lugar, colonizan una a una todas las instituciones, una después de otra. Tienen dos objetivos favoritos en general, la Fiscalía General del Estado y los tribunales constitucionales. Esos son siempre ahí. Y en cuarto lugar, lo que suelen hacer también es llegar al extremo de invocar la regeneración democrática para promover la destrucción de la democracia. Es decir, la pesadilla urboeliana hecha realidad. Autócratas en potencia o con aspiraciones que se disfrazan de regeneradores. Es decir, cuando oigan a un gobernante hablar de pseudomedios, sepan que están ante un pseudodemócrata. Y cuando oigan a un gobernante atacar a los jueces que investigan a sus amigos, aliados, socios, familias, sepan que están ante un aspirante autócrata. Y frente a eso, la lección venezolana profunda es que hay que hacer desde el minuto uno como los artificieros, lo que en España llamamos los TEDAX, que son los que levantan las palabras para detonar el explosivo que traen debajo. Diálogo, paz, calidad democrática. Entonces hay que levantar esa palabra y ver qué hay realidad debajo. Defender los contrapoderes, fortalecerlos con todo coraje y con un verdadero proyecto de regeneración. Y para acabar quiero decir que esto es exactamente lo que vamos a hacer. Cueste lo que cueste. No vamos a permitir que España se convierta en una democracia fallida y vamos a sacar a Venezuela de la dictadura. Vamos a defender el legado de la paz civil, de la transición española, y vamos a lograr que Venezuela también haga su propia transición. Dime tú si Cayetana Álvarez de Toledo no ha estado describiendo la agenda del presidente Pedro Sánchez con estas palabras. Blanco en botella, aunque no le han nombrado por nombre y apellidos, podemos hacer esa especulación. Pero como si no bastara, en la misma semana Rosa Díez, ni corta ni perezosa, suelta este tuit. Psicopatía, nula empatía, coma, narcisismo, complejo de superioridad y maquiavelismo, hacer el mal sin remordimiento, son tres signos de la personalidad que define lo que en psicología se denomina la tríada oscura. Sánchez Castejón es un ejemplo de manual. Pone Sánchez Castejón de... y creo que así no le ha llegado al presidente. Y curioso, ¿no? Fíjate cómo aquí si juntásemos a Rosa Díez y a Cayetana Álvarez de Toledo, en sus descripciones de Pedro Sánchez, podríamos concluir, utilizando sus palabras, que Pedro Sánchez es un dictador psicópata, ¿no? Bueno, es, no lo es, yo no voy a ser quien conteste estas palabras, estas afirmaciones, pero sí que te voy a leer unos recortes que ha mandado María José Abril, en contestación precisamente a Rosa Díez, que dice, aquí le describe muy bien el libro Libertad Cero de Iñaki Piñuel, y pone unos recortes del libro. Con todo mi respeto por Iñaki Piñuel, espero que no le siente mal que utilice estas fotos, que además no he publicado yo, que son de su libro. Si no conoces a Iñaki Piñuel, tiene un canal en YouTube, tiene varios libros, es especialista en perfiles psicopáticos, y merece la pena escucharle, merece la pena ver sus vídeos, merece la pena leer sus libros. Yo creo que, bueno, no estoy haciendo ningún agravio feo a Iñaki Piñuel si extraigo esta foto y leo parte de la página de su libro, Libertad Cero se llama, y que igual hasta incluso puede animarte a ti a que lo compres, ¿no? En fin, vamos a leerlo. Dice, 20 signos que ayudan a reconocer a un dirigente psicopático. Uno, tiene, te voy a pedir que hagas una, como si fuera un checklist de estos 20, marques cuántos reconoces en Pedro Sánchez, eventualmente. Ya me escribas en los comentarios cuántos, el número de cuántos consideras que refleja Pedro Sánchez. Uno, tiene una superficial capacidad de encanto, se muestra encantador y seductor, y sabe cuidar su imagen a nivel social, lo cual le permite ir ascendiendo muy rápidamente. En la relación social, produce el efecto de encantamiento inicial en las personas cuando lo conocen por primera vez. Parece que lo cumple. Presenta una ausencia de resonancia emocional o frialdad, que procede de su incapacidad de empatía hacia los demás. No siente pena ni compasión. Si se requiere manifestar socialmente alguna emoción, la simula, representa o se la inventa. Las cartas del amor a su mujer, todo el parips, cuando despidió a Maxing Huerta, ¿no? Podría ser. Muestra tendencia a explotar a los demás mediante un estilo de vida parasitario. A nivel laboral, social o familiar, vive del trabajo de sus esclavos. Los demás son seres a los que tiende que instrumentalizar meros objetos. Hombre, parasitar, si estamos hablando de las instituciones estatales, podemos decir que las está parasitando bien, ¿no? Ya a las personas habría que estar más cerca de él para verlo, ¿no? Posee un sentido grandioso de los propios méritos. Nadie sabe tanto o merece tanto como él. Tiene una personalidad egocéntrica y presuntuosa. Su soberbia es reconocida. Que no se corresponde con la realidad de sus logros profesionales efectivos. Estamos hablando de la famosa tesis doctoral. Podría ser. Miente sin pestañear de manera sistemática y compulsiva. Fíjate con ese sin pestañear, lo que se suele decir de Pedro Sánchez, que ni pestañea. Que Pedro Sánchez tiene la cara de cemento armado, no se le mueve ni un músculo. Su capacidad de mentir se refuerza por la frialdad con la que lo hace. Podría ser. Seguimos. Aquí está un poco torcida la página. Carece por completo de remordimiento o de sentido alguno de culpabilidad. Debido a ello, opera con enorme eficacia, sin temblarle el pulso ante las peores situaciones. Si se le pide en algún renuncio, inventa sobre la marcha nuevas mentiras para camuflar las anteriores. Si se considera, por ejemplo, que nunca él reconoce un error, nunca ha cometido un error Pedro Sánchez. Y cuando lo ha hecho, lo ha hecho porque le convenía decirlo, le hacía quedar bien, para mostrar precisamente ese encanto del número, del punto uno. Podría ser. Manipula muy eficazmente a los otros, de forma que terminan haciendo lo que él desea, con la sensación de que es lo que realmente quieren, lo que quieren realmente. Podría ser. Es experto, pero habría que conocerle más en persona. Es experto en ganarse la confianza de los demás y en defraudarla de forma sistemática. Sus cambios de opinión son eso, totalmente. Se granjea esa confianza paulatinamente mediante el engaño, la falsificación, las credenciales, títulos, currículum. Estamos hablando de esa tesis doctoral. Posee una elevada capacidad camaleónica. Se adapta perfectamente a las expectativas, deseos y valores de los demás, siendo un verdadero experto en identificarlos y adaptarse oportunísticamente a ellos, usando sus expresiones, su lenguaje e imitando su comportamiento. Si lo ves, como le hace espejo a sus entrevistadores en la tele, a Silvien Saurrondo, a Ángel Barceló, ves como él además pronuncia sus nombres. Todo esto lo hace de una forma para camuflarse, mimetizarse. Muchas veces te he hablado de su capacidad de mimetismo, la estrategia del mimetismo. Vive con la sensación de que puede hacerlo todo y de que nadie, nada ni nadie puede pararle. Su impulsividad y ausencia de miedo o temor le hace especialmente audaz y eficaz al no interferir emoción alguna en la ejecución de sus actos. Como de repente se sacó esa carta con la que se fue cinco días a reflexionar. Un gesto impulsivo que le valió para granjearse la confianza de las personas después. Dar un giro de guión repentino. Y además, nadie ni nadie puede pararle. Y si tratan de pararle, ¿qué hace? Juez peinado. Se querella contra él. 11. Es un experto en identificar los puntos débiles o vulnerables de las personas. Los aprovecha en sus beneficios sin importarle la destrucción que produce en sus víctimas. Habría que entrar un poquito más en detalle y conocerle más en la intimidad. 12. Le excita la vulnerabilidad y se ensaña especialmente con los más débiles o vulnerables a los que denigra y rebaja disfrutando del sufrimiento que les produce como una muestra de su poder o inteligencia. Bueno, si a esto le podemos asociar esas risas, esas tomaduras de pelo que desde el estrado del Congreso de los Deputados muchas veces ningunea y se mofa de sus adversarios. 13. Yo no soy presidente porque no quiero. Ja, 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 ja. ¿Te acuerdas, no? 14. Presenta un tipo de pensamiento simple y superficial, con incapacidad de hilar más allá de dos o tres frases eruditas. No puede profundizar intelectualmente en ningún tema. Sin embargo, camufla esa capacidad mediante una enorme habilidad de manipular a los demás. Bueno. 15. Sus emociones son inexistentes, superficiales o artificiales. Con ellas trata de simular ser una buena persona con buenos sentimientos o buen corazón. Cuando hace unos meses decide argumentar que va a optar por la amnistía, por el bien de la convivencia en Cataluña, ¿no? Pues es eso. ¿Qué empatía tiene con Cataluña? Si es por siete votos, básicamente, ¿no? Pero lo instrumentaliza y lo convierte en algo que lo hace de buen corazón. La regeneración democrática, también, que hace de buen corazón. 15. Aquí se lee regular, pero seguimos leyendo. Su comportamiento con sus eventuales adversarios consiste alternativamente en comprarlos mediante prebendas, ofertas o promesas, o eliminarlos a través de las técnicas más manipulativas y destructivas. Por siete votos, lo que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Suele transgredir las normas y las leyes, incurriendo sin pestañear en todo tipo de fraudes, irregularidades, corrupción y nepotismo. En fin, lo negocio de su mujer, llamar al rector de la universidad, a la Moncloa, las repentinas ayudas y contrataciones que recibieron algunos que se codearon de su mujer, ¿no? De Begoña Gómez. Puede ser, presuntamente, obviamente. Queda a su alrededor una camarilla a la que le hace cómplice de sus delitos. Y si no, les libera, les indulta, les amnistía. Aduce argumentos morales finalistas o teleológicos ante lo demás. El fin perseguido justifica el medio, utilizando para alcanzarlo sea cual sea este último. Emplea la racionalidad instrumental para explicar la destrucción de los seres humanos que se opera a su alrededor. La regeneración democrática, ¿no? En fin, cerrar o forzar el cierre de cabeceras de periódicos, mandar a periodistas al desempleo, despreciar a adversarios, al vicepérez, llamar a la gente ultraderechista, todo eso. No tiene ninguna cura o remedio. Si se le hace terapia, aprende a manipular al terapeuta y lo condiciona. Es un tipo de elemento social para el que no hay solución alguna. Esto no podemos saberlo porque no le hemos practicado terapia. Construye a su alrededor en las organizaciones, planes, facciones o mafias que se ponen a su personalísimo servicio. Reina en ellas, mediante el terror y gracias a un enorme desparpajo para mentir y manipular a los demás. No creo que Pedro Sánchez use el terror, pero sí que a su alrededor se generan clanes, lo tenemos clarísimo, ¿no? Con muchas asociaciones ideológicas que beben de lo que son los favores de este gobierno. El gobierno de minorías, ¿no? Básicamente, tenemos a independentistas, tenemos a ex-etarras, ex-terroristas. En fin, tenemos a toda una calaña de personas que al final viven de él, ¿no? Se relacionan con él y se mantienen gracias a él. Y, finalmente, es un individuo normal en su apariencia que no presenta alteración del sentido de la realidad, por lo que es perfectamente consciente de sus actos perversos. Simplemente no le importa nada emocionalmente el sufrimiento que causa en los demás. Habría que intimar un poquito más con él para ver si realmente es así. Pero ahora te lanzo la pregunta. ¿Cuántas características has encontrado del psicópata en Pedro Sánchez leyendo estos 20 puntos? Yo tengo las mías y ya te he dicho cuáles pueden coincidir y cuáles no, o cuáles habría que conocerle más en detalle. Escríbeme en los comentarios cuántas cumple desde tu punto de vista. No me escribas 20 de golpe, ¿no? No seas tan así, no. Escríbeme realmente de cuántas estás consciente, estás convencido, convencida de que es así. Y de si, finalmente, juntando a lo que dice Rosa Díaz, lo que dice paralelamente Iñaki Piñuel, y lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo, podemos concluir de si estamos ante un dictador psicópata. No sé, ¿tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y te recuerdo que hay tres membresías de este canal que hemos activado que te permitirán acceder a contenido extra específico solo para miembros del canal mensualmente y podrás verlo, claramente poder acceder a él solamente si te suscribes como miembro. Para los suscriptores seguiremos publicando siempre los vídeos a los que estás teniendo acceso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.